Tab, que bien que tab, así estás en forma. Tab, tab, que bueno que es gustar el sabor en forma. Tab, tab, tab. Menos de una caloría con la alegría de verte muy bien. Tab, te da el sabor para que te veas bien. Siempre tab, siempre en forma. Tab, tab, tab. Menos de una caloría cada cien centímetros cúbicos. Tab, sabor en forma.